Bueno, pues muy buenas tardes a todos, disculpen el retraso, pero ya estamos ya juntos para celebrar este día, para celebrar lo que Jesús hizo por nosotros, que fue morir, fue morir en nuestro lugar, para limpiar nuestros pecados, y bueno, que bueno que podemos unirnos, podemos celebrarlo juntos, y me gustaría pues también recordar a los que nos están viendo a través de las redes sociales, por tema del aforo, pues no podemos estar todos juntos, así que recordamos a todos los que nos van a ver después, pues en streaming, o como se diga, van a estar viéndonos, y le mandamos también un fuerte abrazo a todos los que nos ven por YouTube, por las redes sociales, y bueno, yo no sé cuántos han venido con ganas de alabar al Señor, yo sé que ha vivido una semana larga, con montón de cosas, con montón de preocupaciones, problemas, porque siempre hay problemas, siempre hay cosas, pero que bueno es cuando podemos unirnos y podemos alabar al Señor juntos, ¿sí o no? Claro que sí, así que vamos a ponernos en pie, vamos a orar, vamos a poner este tiempo en las manos del Señor. Señor, te agradecemos el poder estar juntos, el poder estar juntos como tu iglesia, te damos las gracias por cada uno de los que están aquí, también por los que están en sus casas, viéndonos Señor, te pedimos que tú lo bendigas también grandemente. Padre, queremos en este día darte la gloria a ti, queremos Señor que tú prepares nuestros corazones para escuchar tu palabra, que tú escuches nuestras alabanzas Señor, porque queremos hacerlo desde un corazón agradecido a ti. Así que Padre, Señor llénanos de ti en esta tarde Señor, y ayúdanos también a estar enfocados en ti. Gracias Padre por todo y en todo en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, pues buenas tardes a todos. Como decía Irán, es un privilegio poder estar aquí en esta tarde, no sé si has tenido tiempo, yo sé que con esto del virus entramos siempre un poco así a tiro hecho, nos sentamos, pero no sé si has tenido tiempo de mirar alrededor y ver a tus hermanos, ¿no? Y pensar en lo bueno que es poder estar juntos. Así que me gustaría que mirando a la persona que tienes al lado, le puedas decir algo bonito, no sé, algo tipo, me alegro de que estés aquí en esta tarde, me alegro de compartir este tiempo contigo, o si tienes confianza le puedes decir, que guapo veniste hoy, que guapo veniste hoy, que bien te quedó, pero venga, dile algo bonito, algo que tienes al lado. Así, así, ¿no? Da gusto, da gusto empezar la reunión así, Marta, que guapo veniste hoy, no sé, no sé, no sé. Da gusto empezar así, ¿no? Nos gusta empezar por recibiendo al lado, no, ahí. Pero, como decía, un privilegio, ¿verdad? Poder hacer esto, poder estar juntos y reunidos. Pero, ¿sabes? Como iglesia tenemos un privilegio todavía mayor que no depende de nosotros ni de los guapos que estamos y de los contentos que estamos de vernos, sino que este privilegio es el hecho de que el mismo Dios está aquí en esta tarde, su presencia está aquí. Y ese es el motivo verdadero por el que nos permitimos para alabarle a Él. No alabemos a nosotros porque nos gusta, pero el verdadero motivo de que nuestra alabanza es Dios. Y alabar significa reconocer, reconocer sus cualidades, reconocer quién es Él, reconocer lo que Él ha hecho por cada uno de nosotros. Pero no solo implica reconocerlo con nuestra mente, ya está. Se implica confesarlo con nuestra boca. Y eso lo entendió perfectamente el rey por Él y le alaba. ¿Quieres sentarte? Yo quiero invitarte a que tomemos la misma actitud de David y alabemos a Dios. Le dice, alabo a Dios con todo lo que soy. No solo con su mente o con su corazón, sino con su mente, con sus pensamientos, con su corazón, con sus emociones, con su boca, con sus manos, con todo lo que es. Así que en esta tarde te invito a que alabemos el Señor con todo lo que somos. Señor, eres fiel y tu misericordia haga eterna. Señor, eres fiel y tu misericordia haga eterna. Gente de toda lengua y nación, de generación a generación, te adoramos hoy. Aleluya, 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 te adoramos hoy. Eres Señor. Te adoramos hoy. Aleluya, aleluya, te adoramos hoy. Eres Señor. Eres fiel. Eres fiel. Siempre fiel. Eres fiel. Siempre fiel. Siempre fiel. Eres fiel. Señor, eres fiel y tu misericordia haga eterna. Señor, eres fiel y tu misericordia haga eterna. Gente de toda lengua y nación, de generación a generación, te adoramos hoy. Aleluya, 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 te adoramos hoy. Eres Señor. Aleluya, 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 te adoramos hoy. Eres Señor. Eres Señor. Eres Señor. Eres Señor. Eres Señor. Eres fiel. Eres fiel. Sabes, los sueños se pueden hacer realidad en la ciudad. Nadie te va a decir lo que puedes o no puedes hacer. Hay un montón de oportunidades interminables. Yo tenía a las chicas, tenía las fiestas, tuve los amigos. Y como en todo lo demás, trabajar en la industria de la moda significa que usas un par de jeans por un par de semanas o algo así. Todo es un consumismo y yo estaba en ese estilo de vida. Un ritmo tan rápido que parecía estar comiéndose todas las cosas que eran cercanas a mí. Ya cuando estaba solo, parecía que todo se detenía. Era ahí cuando me daba cuenta que en realidad no sabía lo que estaba haciendo. Yo no sabía lo que había hecho el fin de semana, si había hecho algo estúpido o qué le había hecho a la gente. Sentía como un vacío muy profundo en mi corazón y era como tenso y ya no me importaba más nada porque sentía mucho dolor dentro de mí. Entonces un día, todo lo que pasaba me llegó al mismo tiempo. Y de la nada me encontré en la estación del tren. Ya no quedaba nada. Y un pensamiento me vino a la mente como que... No creo que a nadie le importe si me lanzo delante del tren ahora. Caminé hasta donde estaban los trenes. Estaba contemplando en alistarme y... Terminar con todo. Entonces en ese momento sentí mi celular vibrando. Y vi que era mi mamá. Y dos horas después estaba montado en un avión camino a Inglaterra. Ya cuando llegué donde mis padres, sabía lo que podía esperar. Ellos creen en Dios y tienen una fe muy fuerte. Y sé que iban a tratar de convencerme de eso en lo que ellos creen. Lo que pensé fue, voy a juntar dinero y luego me devuelvo inmediato a la ciudad. Toda la noche no podía dormir. Estaba dando vueltas en la cama. De repente sentí... Como si Dios estuviera en mi cuarto. Y sé que suena raro, como lo digo. Pero yo estaba tan seguro. Nunca estuve tan seguro de algo en toda mi vida. Era Dios que había venido a mi habitación y me dijo... Vamos amigo, es ahora o nunca. Como te lo diría tu padre de frente. Y yo seguía peleando con esto y dije... ¿Sabes qué? No me importa lo que me digas amigo. No voy a regresar. Yo no quiero hacer esto. Entonces, él me preguntó... Bueno, dime con qué cuentas tú. Le respondí... ¿Sabes qué? Si tú puedes tomar esto que yo llamo vida... Y hacer algo con ella... Porque yo no puedo... Entonces... Te lo daría todo. Porque yo no sé cómo funciona todo esto. Lo único que sé es que... No puedo hacerlo solo. Y fue allí cuando sentí... Que ya no estaba solo. Y él me decía... Está bien. Y en ese momento... Tuve esperanza para enfrentar mis problemas. Y todas las cosas que ya había dañado. Y eso me hace... Despertarme en la mañana... Y luchar con todo esto. Luchar con todas las cosas de mi pasado. Cosas que nunca hubiera podido enfrentar. Ese temor de tener miedo siempre. Nunca... Nunca me sentí tan feliz. Él es como ese padre perfecto... Que ninguno de nosotros ha tenido nunca. Él está allí contigo. Y nunca te va a soltar. ¿Quién transforma el corazón? ¿Qué alejado y duro está? ¿Quién sostiene la creación? ¿Quién sostiene la creación? ¿Y jamás me dejará? ¿Quién conoce mi interior? ¿Quién conoce mi interior? ¿Y me ama aún así? ¿Quién tiene todo el control? ¿Quién conoce mi interior? Solo Jesús Solo Jesús Que en mi vida me escató Con su gracia me dio Que murió por mi en la cruz De amor sin condición Solo Jesús Solo Jesús De tu amor cantaré No quiero algo más Solo Jesús El Rey Señor De mi corazón Cristo eres tú Mares rugirán Cielos brillarán Todo el mundo Canta el Señor Rocas clamarán Montes caerán Todo el mundo Canta el Señor Todo el mundo Canta el Señor Rocas clamarán Montes caerán Todo el mundo Canta el Señor Solo 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 Jesús 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 El mundo Lo Lo Busqué Y no Pudo Llenarme Él Ningún tesoro Todo lo que pueda ganar Me saciará Me saciará Más ciegas de tú Me diste vida nueva Y cada deseo Y cada deseo Se cumplirá Aquí en tu amor Oh no hay nada Nada mejor No hay nada Nada mejor No hay nada Nada mejor Que mi Dios Vengo a ti Vengo a ti Sin miedo Y sin reservas Cada fracaso Has visto Señor Y a tu amigo soy Porque el Dios De los montes Es el Dios De los valles No hay lugar Que me pueda alejar De tu gracia y amor Oh no hay nada Nada mejor No hay nada Nada mejor No hay nada Nada mejor Nada mejor Que mi Dios No hay nada No hay nada Cambias la menc productos En danza De cenizas Trao vida Cambias por la gloria Sé que sólo Tú lo harás Velas finas y tumbas Nacen nuevos jardines Resucitas los huesos Sé que sólo Tú lo harás Sé que sólo Tú lo harás No hay nada Nada mejor No hay nada Nada mejor No hay nada Nada mejor que míos No hay nada Nada mejor No hay nada Nada mejor No hay nada Nada mejor No hay nada 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 donde podemos también confiar y compartir los unos con los otros y eso también es importante para la iglesia este miércoles retomamos el grupo 242 de mujeres a las 6 y media de la tarde va a ser aquí en la cafetería solidaria, no hace falta apuntarse sino simplemente es venir a las 6 y media y van a retomar el estudio de, ¿cómo se llamaba? pequeñas zorras que arruinan las viñas, me parece que era así que les invito también a todas las mujeres que tengan oportunidad de poder estar y poder también compartir este tiempo con las señoras, chicas y jóvenes el próximo viernes como hoy vamos a estar grabando el culto del domingo 20 así que también vamos a abrir el lunes lo que es el listado para apuntarse para controlar el tema del aforo y espero que pronto este tema sea diferente pero en principio es lo que tenemos que hacer y así es lo que vamos a seguir haciendo hasta que las cosas se aclaren y bueno vamos a dar paso ahora a la palabra voy a pedirle a Katherine que ella pues ore por Marta para que pues eso, el señor lo bendiga señor y padre te damos las gracias por permitirnos estar aquí por permitirnos reencontrarnos venir a tu casa señor para alabarte y escuchar de ti señor te pido que bendiga a Marta señor que la llenes de tu sabiduría en todo momento para que pueda impartir lo que tú tienes para nosotros señor y también abre nuestros corazones para entender tu palabra señor en el nombre de Jesús, amén bueno, esto es lo que va cargando vamos a ir a Génesis Génesis capítulo 11 Génesis 11 del 1 al 9 igual lo vamos a proyectar pero el que tenga Biblia y la quiera utilizar pues mejor y si tienen un boli pues mejor todavía para poder ir apuntando cositas ya más o menos creo que todos lo tienen dice así hubo un tiempo en que todos los habitantes del mundo hablaban el mismo idioma y usaban las mismas palabras al emigrar hacia el oriente encontraron una llanura en la tierra de Babilonia y se establecieron allí comenzaron a decirse unos a otros vamos a hacer ladrillos y endurecerlos con fuego en esa región se usaban ladrillos en lugar de piedra y la brea se usaba como mezcla entonces dijeron vamos construyamos una gran ciudad para nosotros con una torre que llega hasta el cielo eso nos hará famosos y evitará que nos dispersemos por todo el mundo pero el señor descendió para ver la ciudad y la torre que estaban construyendo y dijo miren la gente está unida y todos hablan el mismo idioma después de esto nada de lo que se propongan hacer les será imposible vamos a bajar a confundirlos con diferentes idiomas así no podrán entenderse unos a otros de esa manera el señor los dispersó por todo el mundo y ellos dejaron de construir la ciudad por eso la ciudad se llamó Babel porque fue allí donde el señor confundió a la gente con distintos idiomas así los dispersó por todo el mundo para situarnos un poco en la historia esto ocurrió un tiempo después de que Noé pues estuviera en el arca Noé fue la única Noé y su familia fueron las únicas personas que quedaron después del diluvio estaba Noé, su esposa, sus tres hijos y sus tres nueras no había nadie más ¿no? sabemos que cuando la tierra se secó por fin después de tanto llover y llover ellos pudieron salir del arca y cuando salieron del arca pues Dios hizo un pacto con Noé y le dijo que le prometía que nunca más iba a destruir la tierra en la manera que ya lo había hecho pero también le dijo que tenían que reproducirse y poblar la tierra toda la faz de la tierra y no se lo dijo si leen la historia de Noé después de salir del arca no se lo dijo una sola vez le dijo reproduzcanse y pueblen la tierra y aquí pues nos vamos unas poquitas generaciones después de Noé y vemos a sus descendientes pues haciendo unos planes totalmente distintos a lo que Dios les había mandado era una generación nueva con una segunda oportunidad de hacer las cosas bien pero no estaba entre sus planes hacer lo que Dios quería sino lo que ellos querían y en esta historia vemos al principio como el pueblo hablaba un solo idioma una sola lengua no había barreras en la comunicación de ese pueblo y vemos que se establecen en Babilonia y cuando llegan allí pues se dicen unos a otros vamos a construir una gran ciudad pero no solamente una gran ciudad sino que vamos a construir una gran torre y el problema no estaba en la construcción en sí porque Dios no tiene problema con los edificios el problema era la intención y la motivación en el corazón de estas personas la torre no iba a ser construida pues como se construye en otros lados para tener un refugio ahí en caso de que pasara algo no iba a ser construida como una torre de vigilancia para ver si el enemigo se acercaba sino que lo que los motivaba a ellos a construir esta torre era la arrogancia se estaban rebelando contra Dios porque mientras el plan de Dios era que se multiplicaran y llenaran toda la tierra pues el propio plan de ellos era establecerse en ese lugar hacer una ciudad que fuera fuerte que se hiciera famosa y que se estableciera en un único lugar para evitar ser dispersados por toda la tierra ellos querían engrandecer su propio nombre no el nombre de su creador estaban más interesados en hacerse famosos ellos mismos querían ser independientes de Dios querían construir su propio destino estaban intentando demostrar con esto que ellos no necesitaban a Dios para nada que con su inteligencia sus recursos la tecnología que habían logrado avanzar pues con todo eso ellos tenían más que suficiente para valerse por sí mismos Dios les estaba estorbando más que otra cosa en sus proyectos porque no estaban en la misma onda más bien estaban en otra onda que era todo lo contrario y la torre de Babel al final era una obra de arte ¿no? los monumentos los edificios pues los vemos como arte una obra de arte con las motivaciones equivocadas pero una obra de arte al fin y al cabo y si partimos de la base que toda obra de arte se inspira en una versión anterior que quiere ser mejorada pues la torre de Babel está inspirada en un sigurat pasa la diapositiva eso es un sigurat intentaban hacer una mejor versión del sigurat el sigurat era la torre más alta la parte de arriba de los templos estaban imitando los templos que se construían en Babilonia que se dedicaban al dios Marduk que ellos los babilonios pues pensaban que era el protector de su ciudad ¿no? y en la antigüedad pues la gente creía que los dioses moraban en los lugares altos por eso siempre pensaban que en las montañas en las colinas ahí estaba Dios ¿no? asociaban toda la divinidad con los lugares altos pero Babilonia si nos vamos al versículo 2 donde nos dice que estaba situada a ver que no los oigo tienen las mascarillas tienen que gritar un poquito más en una llanura estaba situada en una llanura así que este sigurat estaba emulando una montaña ¿no? no tenemos montaña aquí en Babilonia pues nos inventamos una la creamos desde cero desde abajo y originalmente el sigurat estaba destinado a ser la morada divina de los dioses que ellos creían en la tierra ¿no? pero a su vez esta esta sigurat tenía que estar lo más alejada de la tierra posible o sea más cerca del cielo pero menos cerca de la tierra porque ellos creían que cuando los dioses descendían si ponían sus pies en la tierra o si se rozaban mucho con la humanidad podían perder ese carácter divino ¿no? podían perder esa condición por eso ellos intentaban sí desciendan habiten entre nosotros pero alejados y el sigurat al final era como una expresión de sumisión humana a los dioses que ellos creían que los estaban protegiendo y la torre de Babel pues aunque era como una copia una versión mejorada de ese sigurat tenía un significado muy distinto no tenía nada que ver con la sumisión a Dios tenía forma de montaña porque ahí lo podemos ver aunque algunos eran distintos unos eran redondos otros eran más cuadrados pero emulaba esa forma de montaña y también pues ellos pensaban que era una puerta un enlace entre la tierra y el cielo pero mientras que el sigurat era sumisión esta torre de Babel era arrogancia porque solamente era usada para que los humanos pudieran ascender no para que los dioses descendieran esas escaleras en los sigurat normales eran para que los dioses pudieran descender pero en la torre de Babel era para que los humanos pudieran ascender y estar al mismo nivel de Dios así que era un símbolo de orgullo no era un símbolo de sumisión y demostraba pues la sensación que ellos tenían de que ya no había abismos entre el cielo y la tierra que no había límites entre lo más alto y lo más bajo Dios le prometió a Noé que ya nunca más iba a destruir a la humanidad en la manera que lo había hecho pero él tampoco iba a permitir que su plan no se cumpliera él quería que la tierra fuera poblada y él no iba a permitir que por culpa de la cabezonería de la gente esto no se llevara a cabo así que no lo destruyó pero este proyecto se quedó inconcluso los constructores dejaron la torre a medias y cada uno pues fue a vivir a un lugar distinto la forma de frenar que Dios tuvo en este momento fue confundirlo y eso es lo que significa la palabra Babel significa confusión cada uno tomó su camino y así pues comenzaron a dispersarse de esta forma fue que Dios logró que se hiciera su voluntad y el título para el día de hoy es plan interrumpido ellos tenían un plan ellos tenían el planazo el mejor plan de la vida nos vamos a hacer la ciudad nos vamos a hacer famosos y nos vamos a quedar aquí todos juntos y reunidos el planazo pero Dios usó esta interrupción para poder redirigirlo y muchas veces pues nuestros planes también se ven interrumpidos y lo primero que hacemos es echarle la culpa al diablo es que el diablo no quiere que a mí me sangra las cosas o le echamos la culpa a los que tenemos al lado por culpa tuya mira que no me sale esto o a veces pues hasta nos enfadamos con nosotros mismos cuando ya no queda nadie más con quien enfadarse nos enfadamos con nosotros mismos porque no salen las cosas como las habíamos planeado y muchas veces no alcanzamos a darnos cuenta de que estas interrupciones en nuestros planes son actos de la gracia de Dios para cada uno de nosotros y creo que este tiempo que estamos viviendo nos da una perspectiva perfecta de lo que es un plan de lo que es una vida interrumpida en marzo todos teníamos planes ¿no? a corto medio a largo plazo y estos planes se vieron interrumpidos ¿no? de un día para otro se paró el colegio se paró el empleo se paró la economía se pararon las reuniones en la iglesia los viajes los proyectos había gente que se iba a casar en esa fecha y lo tuvo que posponer un montón de historias así ¿no? tenían fecha en el juzgado para arreglar papeleos todo eso se pospuso hubo gente que se quedó fuera del país porque no les dio tiempo de regresar nadie se lo esperaba fue algo que pasó así rápido sin más y terminó todo siendo un caos y a día de hoy en parte lo sigue siendo ¿no? nadie tiene claro nada nadie tiene claro las normas un día te dan una norma otro día te dan otra norma un día te dan un protocolo al día siguiente te dicen que no sobre todo con los aforos tienen un descontrol un caos al final ¿no? y de repente parecía al principio como que era un virus todo el mundo decía ah eso es un virus eso es como una gripe eso no pasa nada a lo mejor un poquito más fuerte pero eso es un virus y este virus de repente empezó a cobrarse la vida de miles y miles de personas y nos cogió con una mano adelante y una mano atrás o sea nadie sabía qué hacer nadie tenía un plan nadie tenía los medios ya preparados el mundo estaba tan entretenido construyendo su torre de Babel 2.0 que nadie se dio cuenta de lo que se nos estaba viniendo encima y si lo pensamos bien porque a veces pensamos en la gente del pasado como que eran más brutos que nosotros que tenían menos conocimientos menos recursos y eran como más lentitos que nosotros ¿no? nosotros nos queremos súper inteligentes pero si lo analizamos seguimos siendo exactamente igual no somos ni más inteligentes ni más guapos ni más listos ni más nada nuestra sociedad sigue siendo igual que en aquellos días una sociedad hedonista que solamente busca su propio bienestar solamente busca el placer solamente busca la comodidad una sociedad nihilista que cree que nada tiene sentido no hay propósito Dios no existe y por lo tanto los valores morales y religiosos pues tampoco existen por eso hay una ausencia de valores y una sociedad que sigue siendo antropocéntrica que es que el hombre está en el medio en el centro de todas las cosas y todo gira alrededor de él ¿no? es el fin absoluto de toda la creación pero al final por muy hedonistas por muy nihilistas por muy antropocéntricos que deseamos pues no tenemos ni tuvimos ni vamos a tener nunca la capacidad de hacer que las cosas ocurran tal y como las habíamos planeado mis planes yo no sé ustedes a lo mejor yo es que tengo mala suerte entre comillas o qué pero mis planes un montón de veces se han visto interrumpidos ¿no? desde las cosas simples hasta cosas más complicadas cada día mis hijos me interrumpen 20.000 veces a ellos les da igual si lo que yo estoy haciendo es serio si estoy tonteando con el móvil a ellos eso no les importa pero vienen a interrumpirme 20.000 veces mamá quiero agua mamá quiero merendar mamá tengo hambre mamá Lea me está pegando y viceversa y o están aburridos y se dedican pues a interrumpir o a veces me suena el teléfono en el momento menos indicado cuando más apurada estoy pero tengo que contestar esa llamada ¿no? o se rompen los electrodomésticos yo no sé si a ustedes les pasa el mes que estás más apurado va y se te rompe la nevera o peor se te rompe la nevera el termo y el microondas todos juntos a la misma vez en el momento menos indicado otra vez íbamos a viajar a Tenerife y resulta que nos tuvimos que quedar en tierra porque el DNI de Irán no aparecía por ningún lado o sea todo el viaje preparado toda la ilusión del mundo y nos tuvimos que quedar porque ya no daba tiempo y al final nos lo encontramos unos cuantos días después metido en una ranura debajo del ropero o sea nos quedamos en tierra por una tontería y otra vez esto si se puso un poco más grave pues yo era la responsable del programa de Navidad de la iglesia y resulta que un 22 de diciembre la historia es más larga pero la voy a hacer corta acabo metida en un helicóptero rumbo a Las Palmas porque me estaba muriendo y yo y Lea entonces obviamente no pude estar para programas de Navidad otra persona tuvo que hacerlo por mí y nada salió como era esperado pero aún cuando estas interrupciones pues son inesperadas y nos toman por sorpresa a Dios nada le toma por sorpresa no son casualidades y no son frutos del azar y de hecho creo que estas interrupciones están puestas por Dios por obra divina y por alguna razón y Dios las utiliza para hacernos parecernos más a Cristo que al fin y al cabo es a lo que hemos sido llamados cuando la cosa no va como esperábamos cuando empezamos a sentirnos agobiados desesperanzados porque las cosas se nos escapan de las manos y no sabemos qué hacer es cuando nuestra fe es puesta a prueba y es cuando miramos hacia abajo a veces miramos hacia arriba pero también miramos hacia abajo a ver dónde es que estamos parados si estamos parados sobre la arena o si estamos parados sobre la roca estas interrupciones que sufrimos son actos de la gracia de Dios esta interrupción del coronavirus pues nos obliga a replantearnos un montón de cosas y si no están aprovechando el tiempo para replantearse yo les animo a que se replanteen un montón de cosas tenemos que replantearnos dónde es que estamos parados en la roca o en la arena en la arena se te desmorona debajo de los pies te desesperas no sabes qué hacer en la roca puede venir la tormenta más grande que tú sabes que esa roca no se va a mover de ahí tenemos que preguntarnos a nosotros mismos si de verdad aunque lo digamos con nuestra boca pero si de verdad nosotros creemos que Dios tiene el control sobre todo sobre cada detalle que ocurre en nuestra vida tenemos que preguntarnos si de verdad creemos que la gracia de Dios es suficiente para ayudarnos a sobrellevar cada día y si de verdad creemos que Dios no solamente tiene poder para salvarnos de la muerte eterna sino que también tiene poder para mantenernos para sostenernos para fortalecernos en medio de esta interrupción tan grande pregúntatelo a ti mismo ¿es Jesús suficiente? ¿es verdad que su gracia alcanza para todo? ¿me basta su gracia o solamente lo digo en las canciones y lo digo de boca porque queda bonito? ¿es suficiente Jesús para mí? ¿me basta su gracia o estoy tratando yo de buscarme la vida por mi propia cuenta? las interrupciones y las frustraciones que sufrimos pues son una oportunidad para volver a redirigirnos para obedecer y para darle la gloria a Dios tanto en las grandes interrupciones como en las pequeñas del día a día de todas y cada una podemos aprender las interrupciones nos recuerdan de que no tenemos la vida resuelta que no tenemos el control de nada y que no podemos hacer nada por nuestra propia cuenta son como la vara del pastor que nos saca de nuestro propio camino para volvernos al camino que sí que es ¿no? nos lleva de regreso hacia el gran al lado del gran pastor necesitamos estas interrupciones porque nos acercan más a Jesús si la sabemos aprovechar el salmo 23 dice el Señor es mi luz y mi salvación no, ese no es ¿cuál es? era para ver si estaban atentos el Señor es mi pastor nada me faltará en lugares de delicados pastos me hará descansar nos encantan ¿no? los delicados pastos es que es una gozada eso nos encanta pero después la cosa se pone un poquito más fea ¿no? cuando hay ande por valle de sombra de muerte no temeré más ahí se está poniendo un poco oscura la cosa y después dice tu vara y tu callado me infundirán aliento la vara del pastor es como un mazo que el pastor usa para defenderse ¿no? para defender al rebaño cuando vienen animales salvajes o cuando hay algún peligro y el callado pues lo utiliza pues como bastón para apoyarse pero también para redirigir el ganado ¿no? va dando toquecitos y el buen pastor nos defiende de los peligros pero para eso hay que estar cerca ¿no? no podemos ir en vez de como ovejas ir como cabras y tirarnos barranco abajo y enredarnos en aulagas y hacernos daño con todas las piedras y mirar para el gran pastor y decirle oye no me protegiste para eso hay que estar al lado del pastor no podemos irnos lejos buscando nuestro propio camino y nuestra propia manera de hacer las cosas tenemos que estar al lado suyo porque vamos a pasar por valles de sombras de muerte eso no nos lo va a quitar nadie pero al lado suyo vamos a estar protegidos él va a estar con nosotros en esas situaciones difíciles el buen pastor también nos da sustento dirección y protección pero a veces tenemos nuestros propios planes ¿no? su vara y su callado nos infunden aliento porque lo que decía antes el pastor va dando pequeños toquecitos cuando ve que la oveja se está yendo para allí para el risco empieza a darle pequeños toquecitos porque las ovejas se desorientan fácilmente y necesitan ese pequeño toquecito para volver a enfocarse necesitamos estas interrupciones para que cuando estemos caminando por el camino que no es podamos volver al camino que sí es y tomemos esta interrupción de esta pandemia que estamos viviendo y cada interrupción que venga como lo que es como una oportunidad como un toque de gracia del Señor y es difícil verlo así es un poco complicado ver algo que en principio parece malo verlo como algo bueno pero esto nos ayuda a dejar de mirarnos a nosotros mismos a mirar nuestros planes nuestros intereses y poner nuestros ojos en Cristo que al final se preocupa más de nuestra transformación de nuestro crecimiento que de darnos una vida totalmente cómoda en lugar de darnos una vida fácil en lugar de darnos todo el rato verdes pastos que es lo que nos encantaría a todos y cada uno de nosotros pues interrumpe nuestra vida con ese toque de gracia y nos muestra que es lo que más necesitamos que al final es a Él el pueblo que estaba construyendo la torre de Babel volvemos otra vez a la historia del principio pues tenía orgullo en su corazón y se mostraba desafiante y aunque la torre estaba orientada hacia el cielo pues Dios que es el que está en el cielo estaba excluido de sus planes y ellos querían cuatro cosas con esta construcción querían acercarse al cielo para ser iguales que Dios querían mantener un centro de control y de poder querían dar a conocer su grandeza querían ser famosos y por último querían ser independientes de Dios ellos eran los que cantaban nadie que me diga lo que debo hacer nadie que me diga cómo debo ser libre para ser mi ley libre para ser el rey y ya luego el rey león cogió y se lo copió pero ellos empezaron cantando esta canción no quiero que nadie me diga lo que yo tengo que hacer ni cómo debo ser o sea yo quiero hacer mi ley yo quiero obedecer mi ley quiero ser el rey y aquí estamos miles de años después con las mismas pretensiones que estaban estos constructores de la torre de Babel para el mundo ellos tienen una idea clara ¿no? Hakuna Matata vive y deja vivir o sea que cada uno haga lo que mejor le parezca con su vida que aquí da igual o sea cada uno que quiera que haga lo que quiera pero los creyentes a veces parece que también nos dejamos un poco contaminar por eso ¿no? nos dejamos engatusar pues por seguir cada uno su propia ley y hacer las cosas un poco como nos van viniendo en gana hacer nuestros propios planes y lo demás pues importa poco ¿no? pero hacer nuestro propio plan seguir nuestro propio camino tiene las mismas consecuencias que tuvo la torre de Babel la confusión el caos el salmo 139 versículos 23 y 24 dice examíname oh Dios y conoce mi corazón pruébame y conoce los pensamientos que me inquietan señálame cualquier cosa en mí que te ofenda y guíame por el camino de la vida eterna aquí el salmista le está pidiendo Dios muéstrame si hay algún resquicio de arrogancia en mí si hay rebeldía o si hay algún pecado que está ahí en un rinconcito y yo no me he dado cuenta pero también le está pidiendo a gritos un toquecito de la vara del pastor recondúceme guíame por el camino que sí es interrumpe mis planes si es que yo me estoy yendo por donde a mí me da la gana me estoy desviando de la voluntad tuya para mi vida y al final Dios usó la torre de Babel para dispersar a la gente algo que en principio no estaba bien hecho pero Dios lo usó para que la gente cumpliera su voluntad se esparcieron por todo el mundo después muchos años después después de que Jesús muriera resucitara y ascendiera al cielo pues la iglesia en Jerusalén estaba muy cómoda ¿no? pero ellos tenían un mandato que era ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura bautizándolos y todo lo que sigue ¿no? pero ellos estaban muy cómodos en Jerusalén ahí dándose amorcito dándose cariñito aunque estaban siendo un poco oprimidos pero estaban a gusto y Dios usó la persecución para hacer que obedecieran su voluntad al final la persecución hizo que salieran por patas y tuvieran que predicar el evangelio por todo el mundo y el coronavirus pues no estoy queriendo decir que nos vayamos a esparcir todos por la faz de la tierra porque no es el mismo caso pero se presenta como una oportunidad para que su nombre sea exaltado a lo largo y ancho de toda la tierra aunque aún no sabemos ni en qué forma ni en qué maneras porque esto ahora mismo es un caos o sea no sabemos ni por dónde tirar pero si decidimos seguir su plan y no el nuestro vamos a contribuir en darle la gloria a él así que te animo a que puedas ver las interrupciones más que como un fastidio pues que la veas como un toque de la gracia de Dios para redirigirnos y para guiarnos y te animo a pedirle a Dios que sea su plan que no sea nuestro propio plan que sea su ley que no sea nuestra ley que nos enseñe aquello que está mal en cada uno de nosotros que nos lo muestre para poder corregir y obedecerle y que todo lo que estemos viviendo con esta situación pues nos ayude a reconducirnos a estar más cerca del gran pastor miremos lo que está pasando como ese toque de la gracia como una nueva oportunidad para enfocarnos así que analízate vamos a tomar unos momentos ahora analízate pídele a Dios que te examine que te muestre que te dé un toquecito y a veces algunos necesitamos que el toquecito sea un poco más fuerte que nos dé un toque con esa vara para poder rendirnos a su voluntad y que sea Él el que nos guíe por el camino eterno vamos a orar Señor te damos gracias porque tú siempre nos hablas por medio de tu palabra Señor aunque son historias que ocurrieron hace miles de años y nosotros muchas veces nos creemos más inteligentes y más todos y mucho más avanzados pues seguimos siendo igual que siempre Señor una sociedad que fácilmente se aparta de tu voluntad Señor una sociedad que quiere hacer su ley Señor te pedimos que nos ayudes a caminar cerca tuyo Señor te pedimos que tú nos ayudes a querer obedecerte te pedimos que nos enseñes las cosas que están mal en cada uno de nosotros Señor para poder corregirlas Señor para poder darte la gloria a ti Señor para poder caminar en tu voluntad Señor para poder ser más como tú que es a lo que hemos sido llamados yo no sé qué camino vamos a tomar con esta pandemia que estamos viviendo no sé cómo van a resultar muchas cosas pero sí sé que podemos aprovechar esta oportunidad para darte la gloria y la honra Señor ayúdanos a no ver las interrupciones las frustraciones que sufrimos en el día a día como un fastidio como los planes no me salen como yo quiero las cosas no salen como yo quiero sino que nos ayudes a ver eso como una nueva oportunidad de hacer las cosas bien Señor de hacerlas como a ti te agradan así que te pido que nos abras los ojos Señor que nos dejes ese toquecito con tu vara Señor que nos lleves por el camino que sí es para que también podamos ser ejemplo para otro ponemos todo esto en tus manos en el nombre de Jesús Amén muchas gracias Marta por tu tiempo por tu dedicación por enseñarnos y también exhortarnos a través de la palabra también gracias a Dios por enseñarnos verdad y también darnos esos toquecitos y esos momentos que necesitamos también reconducirnos ya estamos acabando solamente recordar el buzón de las ofrendas que es parte también de nuestra adoración si quieres también y tienes en tu corazón el deseo de ofrendar y dar al Señor pues tienes el buzón en la parte de atrás y recordar que también este domingo será retransmitido esta reunión a las 11 de la mañana a través de de YouTube en Facebook también así que si quieren verlo de nuevo pues pueden verlo o compartirlo con otros también ya que ya que tenemos esta oportunidad de usar las redes sociales y luego al terminar esa reunión pues vamos a tener un encuentro en Zoom donde vamos a participar de la cena del Señor pues todas las personas que quieran estar pues son bienvenidas y vamos a recordar verdad lo que el Señor hizo por nosotros lo vamos a hacer juntos así que también recordarles que no nos olvidemos de orar los unos por los otros de preocuparnos los unos por los otros de llamarnos los unos a los otros y de estar siempre en comunicación vale pues vamos a terminar orando voy a pedirle a Diana Ocampo si ella quiere despedirnos en oración te pasamos el micro Daniel muchas gracias Padre Señor y Dios te damos gracias por este momento el cual nos has permitido reunirnos como hermanos Padre a ser alimentados por medio de tu palabra Señor guarda nuestros pasos en el retorno a nuestra casa Señor bendícenos y bendice a los que no han podido asistir Señor a la reunión te presentamos la semana que comienza Señor y el nuevo año escolar de nuestros pequeños y de los adolescentes Señor guárdalos en medio de esta pandemia Señor y que tu gracia que tu amor que tu misericordia Señor nos acompañe Padre en el nombre de tu hijo amado Amén Amén pues que el Señor lo bendiga y para los que nos ven por Facebook por Youtube les dejamos por aquí el ID de la reunión y la contraseña para participar de la cena del Señor Señor lo bendiga Amén Amén